La Caja del Panda Bueno, feliz de estar acá hablando con vos Feliz de estar haciendo esto Que no tiene imagen Pero que pronto, pronto Doctor Panda está ahí haciendo ¿Estás estudiando teatro? Como para aparecer en pantalla Estoy estudiando expresión escénica Bien En un curso online, por supuesto Perfecto Y locución, voy a tener que vender locución también No, locución andas bien porque esto se está escuchando Y sale perfectamente bien Así que estamos aquí De los estudios de Richard De Lion Music Y acá en Avenida Italia Comenzamos con otra vez Con la caja, otro capítulo de La Caja del Panda Así es Estamos hablando de algo que me llama la atención Y que te lo... A ti también Y es ¿Cómo está la calle? ¿Cómo está el temperamento de la gente? ¿El carácter de la sociedad? Tanta pelea Y sobre todo En la capacidad De entender En los temperamentos Y en los carácteres ¿Cómo conocer al otro? Al que se te acerca Conocer a una pareja De repente ¿No? Uno puede conocer a una pareja Así mirarlo y decir Este es un puta madre Se puede con alguna Una pequeña conversación Da mucha información Sobre Con quien estamos interactuando Y ahí nos acercamos un poco A la astrología Que es uno de los temas Que me interesa mucho Y por qué Creo que es interesante hablar de esto Porque actualmente En la astrología La gente está muy enfocada En la astrología predictiva En qué va a pasar Si Saturno O se me curro de otra hora O que está súper bien Más como horóscopo Eso es más como Es astrología Dedicada al destino Pero también es una astrología Que sirve para entender No como uno es Sino como uno percibe las cosas ¿Ya? Sí Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay dos estructuras Vamos a partir con la primera Una estructura matricial Para entender la realidad Son los llamados Cuatro elementos ¿Ya? Entonces Los cuatro elementos Son cuatro matrices Con las cuales está construido El mundo aparente Que nosotros percibimos ¿Ya? Y esas cuatro matrices Se expresan En toda realidad Aparente Que son El fuego La tierra El aire Y el agua Esas son las cuatro matrices Y esas cuatro matrices Se expresan En objetos de naturaleza Colores Días de la semana Pero también En el temperamento De las personas ¿En el temperamento Como que activa El temperamento De alguna manera? Lo que pasa Es que De alguna manera Nosotros Como una conciencia Como un Podríamos decir Un espíritu Que somos nosotros En este mundo físico Necesitamos de un vehículo Para funcionar Y este vehículo Debe tener ciertas características Este vehículo Hay un vehículo físico Y hay un vehículo emocional También Que tenemos ¿Ya? Y este vehículo emocional Está condicionado Por también Estos cuatro elementos Entonces hay personas Que van a tener Un cuatro por cuatro Es eso Un cuatro por cuatro Claro Un cuatro por cuatro Claro Un cuatro por cuatro Totalmente Pero a medida En este caso Para cada uno Entonces Las primeras cuatro fuerzas Que se manifiestan En nosotros Son los cuatro elementos Y antiguamente Se llamaban temperamentos Ah Estas cuatro cualidades ¿En serio? Ah De ahí viene Esta cosa Este es un concepto Que viene de la época De los griegos Estos hijos de puta Tenían todo Mucho Mucho Después se hicieron italianos ¿No? Y después se van Para Argentina Ahí viene la historia ¿No? Por eso hacen Tanto psicoanálisis Claro Pero la imagen Que te decía yo Es que estos cuatro elementos Son parte de nuestra naturaleza Son la base De la carta natal Que mucha gente Se la ha hecho En este momento Sí De hecho El ministerio No perdón El registro civil Entrega el servicio Del acta de nacimiento Ahora Gracias a que Mucha gente Empezó a pedirla Para hacer la carta natal Ah Yo hice eso Con vos Claro Así lo hicimos con tu carta Y antes no era así La gente no le interesaba Tanto como ahora Bueno ¿Qué es lo que sucede? Estos cuatro elementos Se manifiestan En la forma física Y también En la manera En que nos expresamos Entonces Se escribe que hay personas Que tienen un predominio De fuego Un predominio de tierra Un predominio de aire Y un predominio de agua Los cuatro temperamentos Están presentes ¿Eso tiene que ver Con el momento De haber nacido? Tiene que ver Con el momento Y el lugar del nacimiento Y por supuesto También está la genética De los padres Y ser concebido Porque haber nacido Tiene que ver Con que nueve meses atrás Hubo una concepción Claro Pero eso es una astrología prenatal Que es otra historia ¿En serio? Existe una astrología prenatal Claro Pero claramente Existe una carta Natal No Una carta prenatal Preconcepcional O sea Concepcional ¿Puede pasar eso? Que está enojado el papá En ese momento O algo Y el espermio Y el espermio sale enojado No sé si tanto O sea Puede ser Puede que salga enojado el espermio Pero para esa conciencia Que el espermio Estuviera enojado Era necesario Es necesario Entonces por ejemplo A veces hay personas Que estamos en una época En que se desea mucho Que el parto Sea una experiencia natural ¿No es cierto? Mucha gente lo desea Y algunas personas Lamentablemente Por un afán De que sea natural Si tiene una cesárea Consideran que Es una especie de fracaso Y yo lo que les explico Es que esa conciencia Necesitaba Pasada por la experiencia De la cesárea De la tecnología También Como parte De su proceso Existencial Entonces También Pero muchas veces pasa Que hay médicos ansiosos Que te quieren meter Venga para acá Y saquemos a la guagua Que el fin de semana Me tengo que ir hasta allá Bueno también eso se busca También esa conciencia De alguna manera Quería Entonces aprovechemos Este médico Que nos va a ayudar A que sea esa experiencia En serio O sea que el médico Está ahí para eso El cual ya se quería ir El fin de semana No quería trabajar Y ayudó a eso No hay accidentes No existen los accidentes Nada es casual No, todo es sincrónico Podría llamarse Todo ocurre En el momento En el lugar Que tiene que ser Eso es un poco Como el concepto ¿Aceptándolo O porque el universo Eso sabe y lo hace? Es que el universo No lo pongamos Como algo lejano A nosotros Nosotros somos parte De toda esta estructura Que se mueve sincrónicamente ¿Ya? Entonces aparentemente En este mundo Que tiene principio y fin En esta realidad Que nosotros vivimos Necesitamos O queremos Tener cierto tipo De experiencias ¿Ya? Porque cuando uno lo ve Desde afuera Es como no sé Si yo quiero ir a una Ah por ejemplo A un parque de diversiones ¿Ya? Y me voy a meter A la casa del terror ¿Ya? Y yo sé que finalmente Es una experiencia Momentánea Cortita Voy a sentir ciertas emociones Y lo voy a pasar muy bien Entonces aparentemente Antes de nacer Vemos las cosas De la misma manera Solo que cuando venimos Al plano físico Se nos olvida Esa historia Y ya no lo vivimos De esa manera Entonces claro Para una persona Que ve la realidad Como una experiencia Con principio y fin Que no es nada Yo entonces puedo jugar A ser barrendero Puedo jugar a ser Lo que sea Ah puedo jugar A que nací por necesaria Porque es más interesante Haber nacido por cesárea Que haber nacido Parto natural Por toda la cantidad De desafíos Que tuve que pasar Para que ocurriera Por ejemplo ¿Ya? Eso en términos Podríamos llamarlo Como más álmico Si se puede entender Pero volviendo Al otro A la imagen De los temperamentos ¿Qué es lo que sucede? Antes de nacer Y eso se describe En la medicina antroposófica Y es una corriente Que se conoce como hermetismo La conciencia nuestra Empieza Hermetismo 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 Que el hermetismo Es un tipo de corriente Filosófica espiritual Que impregnó Diferentes áreas Del conocimiento Es una No es la única Y la antroposofía Es una hija Del hermetismo Es una de las hijas De esa corriente ¿Y permitió el hermetismo Que tuviera algo Que se abriera? Porque si se hubiera Hermetismo Era porque no permitían nada ¿No? No, no, no Lo que pasa es que Hermetismo viene de Hermes Y ahí viene el hermetismo No de Tupperware Hermético Por si acaso ¿Ya? No Esto es el hermetismo Que no queremos nada Y la antroposofía dijo Me peleo con ustedes Porque son muy herméticos Y fuera No, no, no No, lo que pasa es claro Uno hace la asociación De que como antiguamente Para proteger este conocimiento Se desarrollaban Grupos más cerrados Claro Está el concepto De que hermético Es cerrado Sí Pero viene de Hermes Ya, explícame de Hermes De Hermes Pero estamos hablando De los temperamentos Ya, listo Hablamos de Hermes Hermes Ya hablamos Otro día hablamos de vos Hermes trimejisto Tres veces grande Claro Gran maestro Del cual proviene Bueno, un maestro Que aparentemente No se sabe Si fue una persona Material real O fue un dios O algunos piensan Que fue una persona real Que lo deificaron Lo convirtieron en un dios ¿Ya? Y a veces piensan Que un sincretismo Entre una imagen Greco-egipcia también Entonces hay Diferentes teorías Para explicarlo Pero el dios Los fundamentos Para lo que es El conocimiento espiritual Mágico Alquímico De una época Greco-egipcia Que tiene una influencia Muy fuerte En mucho conocimiento En esta época ¿Y tiene que ver Con ese momento Del temperamento? Tiene que ver Con el temperamento También Tiene que ver Porque del mitismo Nacen tres grandes corrientes Que son La alquimia Nace del mitismo Nace la astrología Y nace la magia También La magia La magia Eso sería Prestigitación Sería como Un pedacito De la magia También La magia Así como Magia negra Magia Magia De duende El polvo Mágico Es que ya me dijiste Como tres cosas diferentes Magia negra Duende Y polvo Magia negra Es otra Magia negra Es otra cosa Es un tipo de práctica Los duendes Son seres de otras dimensiones Y el polvo Lo puede interpretar De muchas maneras No Este polvo Que se tira La ¿Cómo se llama? Campanita Campanita Tira polvo Tú te rías De esas cosas Pero existen ¿Eh? No me ríes Si existen Después en la noche Te van a ir a visitar Campanita O Peter Pan Acuérdate que nos cortaron Un medio programa Por Sí Pero no Pero la campanita Está en un plano Más sano No sé Existen las hadas oscuras Por si acaso En serio Existen las hadas oscuras También Pero eso son Ya nos cambiamos De tema No, no, no Sigamos con el temperamento Hermetismo Magia Y tal Y volvemos a Al fuego tierra Ok, entonces ¿Qué es lo que pasa? Disciplinas como la astrología Da mucha información Sobre esta constitución elemental De las personas ¿Ya? Que tenemos nosotros Ok, y esos temperamentos Reflejan Como dos cosas principalmente Una forma de expresión emocional Y también ciertos órganos del cuerpo Que son más sensibles A enfermar ¿Ya? Entonces los cuatro elementos Tienen que ver con cuatro grandes órganos Y tienen que ver con cuatro grandes Expresiones Psicoemocionales Podríamos llamarlo Fuego, por ejemplo El fuego Los de fuego Los llaman los coléricos Coléricos Ya, entonces la persona colérica Es una persona de fuego Y la gente de fuego La principal energía que tienen Es la voluntad Voluntad La voluntad Y la necesidad De reforzar La individualidad Eso es en la energía de fuego Entonces para reforzar La individualidad La persona Va a utilizar Una herramienta Que es la ira Ya Entonces nadie quiere estar Al lado de ese Depende Depende de cuán colérico sea Depende de cuánto sea Porque Porque los temperamentos Después se van modulando Con las fuerzas planetarias Y las fuerzas zodiacales Que podemos hablar después En otro momento Sobre eso Pero cuando uno es chiquitito Entre los siete y los catorce El temperamento se ve claramente Muy claramente Se ve muy claramente Después empieza a modificarse Cuando se manifiestan Otro tipo de energía Pero hay adultos Que tú vas a notar Que igual son coléricos Ya que tienen mucho fuego Entonces en ellos Está la vehemencia La necesidad de autoafirmarse La necesidad de sentir La resistencia Frente a algo A por ejemplo Que las cosas sean fáciles No es interesante Para una persona de fuego La persona de fuego Necesita consumir algo Para que se complete la experiencia Pero no que se la regalen ¿Y lo del fuego También tiene que ver Con el horóscopo chino? Sí y no Sí porque En el zodíaco chino Están los elementos Pero Los elementos De la medicina china No son exactamente Los cuatro elementos Aristotélicos Que es lo que estoy hablando yo Entonces Entonces se habla De cinco fases En la medicina china Donde están No se incluye el aire Por ejemplo Que es parte De la visión occidental Sino que hay dos elementos Que son metal y madera Que corresponden a otra cosa Ahora También es importante Entender lo que estamos Hablando hace un rato Antes de empezar el podcast Que los diferentes pueblos originarios Han tenido relaciones Con diferentes constelaciones ¿Ya? Entonces ¿Qué pasa? Los chinos O por lo menos La astrología china Tiene un vínculo muy fuerte Con Sirio Con la Osa Mayor Por ejemplo Pero Otros grupos más En Europa Con las Pleiades Que está asociada A la constelación de Tauro Entonces Tienen diferentes horóscopos Porque tienen diferentes constelaciones Relacionadas con ellas Claro ¿Cree que están más cerca De esas constelaciones? Físicamente no Pero mira Por ejemplo Si tú revisas históricamente Hay una Llamemos un pueblo en África Que se llaman los Dogones Que también dicen Que vienen de Sirio Entonces Muchas culturas Llamemos Ellos se drogaban mucho ¿Qué sentido drogar? Si dices tú Porque se llaman los Dogones No Dogones Yo vendría Los Dogones Mira interesante Es un nuevo concepto Eres un drogón Por ahí vienen de ahí Que usaban mucho Porque puede ser Los pueblos originarios Antiguos Acuérdate De todos los africanos Que tienen una caña Que se la ponen De nariz en nariz Y soplan ¿Lo viste alguna vez? O sea Conozco las técnicas De inhalación con plantas Eso Pero no es Drogarse exactamente La palabra ¿Me entiendes? Ah ¿Qué es eso? No porque drogarse Tiene que ver con la imagen Que es algo para entretenerse ¿Ya? Y en este caso En este caso La utilización de estas plantas Es para abrir puertas De conexión con otros planos Es lo mismo que la droga No Es obvio No porque hay gente Que quiere conectarse Con no sé Con la botella de jugo Por ejemplo ¿Me entiendes? Conversar con la botella de jugo Bueno Está bien Pero está tanta hueá Pero de repente Pero la droga La droga La droga Si quieres un arbolito De algo Es un arbolito Que se consume el comino Se puede consumir La marihuana No digo para hacer Una salsa de tomate Pero digo que en el fondo El tema de la droga Vos abriste una puerta Si se usa Como lo usaban los indígenas No era droga Era una posibilidad Es que no existía El concepto de droga Eso lo hicimos nosotros Las plantas existen Cientos de miles de años Antes que nosotros La droga viene De la farmacéutica Es el concepto farmacéutico Claro Después se pone el concepto Como ilegal Y todo eso Pero también viene Esta cosa De cuando te hacen Un análisis de droga Es el Claro Pero eso es cuando Uno determina Que ciertas sustancias Son ilegales Pero eso corresponde A un tema histórico No, pero el nombre ¿Cómo se le llama El nombre del test de droga? Ustedes hacen el test de De estupefacientes Puede ser, por ejemplo De estúpidos Que hacen preguntas Estúpido de pacientes Puede ser estupefacientes De droga Estúpido de pacientes Hoy pero estamos hablando Del elemento fuego No, estamos hablando De En este caso Una puerta que se abrió Que me parece interesante Para hablar Y para matar todo Porque en el fondo Dijiste algo Que tenía que ver Con conceptos Que ahora se toma Con miedo Cierto tipo de cosas En relación a eso Y que se lo ponen A lo marginal Y se le pone tanto miedo Que el tráfico A los niños A la historia Entonces las drogas Son guá Y la gente se toma Se come 20 pastillas Para los nervios Claro, que no son drogas Claro, efectivamente Y eso es peor que lo otro Sí, lo que pasa Lo que pasa es que Como dijimos En un capítulo anterior El consumo de algo La persona lo tiene Por un propósito O sea, es difícil Que una persona Lo haga por mono Porque sí Habitualmente Hay sustancias Que pueden ser ilícitas Pero producen Una sensación Que alivia el dolor Y el sufrimiento Entonces Ahí se entiende La utilización de aquello Pero no es la única manera Y yo vuelvo a insistir Yo soy medio purista En ese sentido Pero para mí Las plantas No están hechas para eso ¿Entendrán? Déjame que tenga un paréntesis Si usted está escuchando esto Y engancha en este momento Usted está escuchando La caja del Panda Con Andrés Ogino Con Jorge Ali Que soy yo Sí Hablo Me presento solo Y el doctor Panda Estamos justamente En este momento Para mí Dijiste algo Que a uno Le duele algo Se da una pastilla Y se le pasa acá Sí Lo que justamente Estamos tratando de hacer Es que encontremos En nuestro interior Esa pastilla Dios mío Que nos ponga En un lugar de sanación O sea Todo está en ti Como dice el libro Todo está en ti Finalmente Lo estoy diciendo De manera irónica Por si acaso Pero es así Es cierto Pero la forma en que se enfoca Es la que encuentro Que es un poco errónea Porque efectivamente Es algo sencillo Pero no necesariamente Fácil de poder llegar a eso Nada es fácil Pero Dijo Capricornio Pero claro Pero si estás Escuchando esto Este es el objetivo De este podcast Que trabajemos Y que podamos dar Una herramienta Para decir Me pasa esto Estamos hablando De los coléricos De los cuatro elementos Del globo Que es de fuego Después venimos De los drogones Tierra ¿No terminó el fuego todavía? ¿No? No te creo No, tiene que ir Con un órgano Que es el corazón A propósito Entonces ¿Qué pasa? El corazón Es de alguna manera El representante físico Del fuego En nosotros ¿Ya? Eso es importante también ¿Ya? Y eso se puede reflejar En ciertos trastornos circulatorios Que eso da para un análisis De otro momento Escuchame La persona que es de fuego Tiene más posibilidades De que Yo por ejemplo Me hacía acupuntura Y La Coni La que me hacía acupuntura Decía A ver Miraba mi interior Lengo Que levanto mucha temperatura Estoy muy rojo Claro ¿No? Está un poco hinchado Eso ¿Tiene más cercanía La persona de fuego A tener esta Claro Esta cosa interna De alguna manera Si hay mucho fuego En la carta En este caso Se habla que La circulación Es la que se va a ver Más afectada Cuando hay un desequilibrio En esa persona ¿Te fijas? Que no significa Específicamente Que tienes que haber nacido Bajo un signo de fuego Sino que la carta En general La sumatoria De toda la información Habla que tiende más El fuego O también Puede pasar Cuando tienes poco fuego En la carta Cuando hay poco fuego En la carta También pueden aparecer Afecciones Circulatorias Porque a la persona Le cuesta conectarse Con esa dimensión De la experiencia Y lo tienen que hacer A partir de la enfermedad Por ejemplo ¿Ya? Mis alergias Por ejemplo ¿Tienen que ver con eso? Que yo tengo alergias O sea, claro Se diría que Pero las alergias Habitualmente Son un tema hepático El hígado Entonces tienen que Con el fuego también Hay un vínculo Pero el hígado Es un órgano de agua Principalmente Ahí están las emociones Y las cosas Que son rojas Por ejemplo El tomate Todo eso Que genera un poquito Es una cosa Signatura Es una imagen Signatural Que se le llama Que las cosas rojas Tienen que ver con el fuego Efectivamente ¿Y así o no? ¿Qué cosas? ¿Tienen que ver con el fuego? Tienen que ver con el fuego Yo tomo un tomate Y me quema el tomate En la mano De verdad ¿En serio? ¿En serio? O sea, corto un tomate Y el tomate No me provoca lo mismo Que otro producto Seguramente Claro Es un tema Llamámoslo Sería como cromoterapia Y se estudiaría Qué tipo de Influencia O qué tipo de información Entrega Algo color rojo Claro Sí, yo creo que Tiene que ver con eso Pero el rojo Habitualmente está asociado Al fuego Efectivamente Pasemos a la tierra Entonces Tierra La tierra La tierra Está asociada A todo lo que tiene que ver Con percepción sensorial Concreta Todas las personas De tierra En general Tienen un vínculo Con la vida Que es desde lo práctico Lo que se siente Lo que se siente No de mis Siento mis emociones Sino que lo que percibo Sensorialmente El peso La estatura Cuanto más Menos Entonces La tierra Siempre está asociada A la vida Material Concreta Práctica Los pies en la tierra Los pies en la tierra También Entonces Habitualmente Los signos de tierra O la persona Que tiene énfasis en tierra Tiende a un pensamiento Más práctico No necesariamente racional No necesariamente Porque Más bien Lo práctico Está orientado Al sentido común Y no A elaboraciones mentales Muy complejas Que eso es mucho más de aire Eso es otra historia ¿Ya? ¿Sí? No, no Me llamó Claramente Te iba a preguntar eso Si piscin No es de tierra No es agua Pero a morir A morir agua No, eso es agua Agua, agua Claro Es que tiene que ver con eso O sea, ese que piensa No, vamos a llegar Está todo bien Que tierra Dice Ni cagando No Está la montaña Mira, yo que soy Tauro Yo tengo una frase Que mis amigos se rían Que digo yo Que esto no va a suceder Claro Eso es muy tierra Esto no va a pasar Eso es muy tierra Claro Esto no va a pasar Y dice Pero cómo Me encanta Pero cómo Si vamos a llegar Y va a suceder Y va a pasar esto No, no va a pasar Yo digo eso Y a algunos de mis pacientes Les digo lo mismo Eso que me dices tú No va a pasar Entonces no gastas energía en eso Es una respuesta de tierra Te puedes equivocar también Pero la tierra no acepta el error Así que le da lo mismo Pero O sea, me puedo equivocar por supuesto Pero está bien Más allá de eso Es como que Pero en el fondo Es como que la tierra trata De evitarse problemas En el fondo Trata de hacer las cosas No es flojera No es solamente flojera Pero puede confundirse con la flojera Depende Es que la tierra en general Busca logros concretos Entonces la flojera Si tú no obtienes nada Más bien es Si no vale la pena No lo voy a hacer La tierra no va a perder A menos que Le provoque placer la experiencia Y el placer ya es una consecuencia Sí, lo entiendo Pero digo que Realmente la flojera En ese aspecto De que voy a hacer esto No va a pasar Hay mucha gente que de repente Lo que pasa es que ahí pasa Cuando la persona En mucha, mucha tierra Se puede tornar muy melancólico Y la melancolía Tiene que ver con la sensación De que el mundo físico Es muy pesado para la persona Y que le cuesta Poder relacionarse con él De una manera fluida Y ahí puede aparecer Un pesimismo Que no es lo mismo Que una flojera Ok, perfecto Eso voy Quiero decir Sabes que en realidad No, esto es demasiado Para mí no se puede Eso, eso, eso Que es muy distinto Decir no, que el ato No lo voy a hacer Ahora, sí puede pasar también Que la persona diga que el ato Porque mira Para el grado de esfuerzo El grado de recompensa No es proporcional Así que no lo voy a hacer Eso también puede suceder Pero tú como eres capricorno Capricorno Siempre se está reforzando Los de tierra, por ejemplo Esto que acabas de decir ¿Puede ser que son esos hijos Que no se van nunca a la casa? Mira, en general Se escribe en astrología lunar Que es un tema Que me gusta mucho Yo hago talleres Suérezo todos los años La gente de agua Y de tierra Claro, les cuesta más Ser de la casa Que los de fútbol Y los de aire Los de aire Tienden a independizarse más rápido Y los de tierra Y los de agua Tienden a quedarse más en la casa Eso es correcto Pero hay una tendencia ahí Que los padres Puede ser que Cuiden más Alguien de tierra Puede ser que la persona No salga de la casa Porque es de tierra O que tienen unos padres Muy aprehensivos Eso va a depender Del signo lunar de la persona En astrología ¿El signo qué? Signo lunar Porque el signo lunar Tiene que ver con Cómo despierto El instinto maternal En el otro Entonces hay personas Que tienen lunas Por ejemplo de tierra Que despiertan A que las madres Sean de tierra Se portan de tierra Entonces por ejemplo La mamá Puede tener tres hijos Uno de fuego, tierra y aire Por ejemplo Y con el de fuego Esa madre va a tender a ser Hoy levanta Tiene la barriga Anda a hacer deporte Independiente Por ejemplo de tierra De fuego De tierra ¿Qué quieres comer? ¿Te sientes tranquilo? ¿Has descansado lo suficiente? ¿Qué necesitas? Muy concreto Y si fuera un niño de aire Por ejemplo Le diría Como te fuera El colegio de hoy día Baja de arriba Baja de arriba Puede ser No, pero no Le va a promover la imaginación Le va a contar cuentos Lo va a sacar a pasear Esto es innato Innato Sí Pero dijiste la madre La madre La persona que ejerza El rol de madre Que puede ser la madre física O la madre Que ejerza ese rol ¿Y puede ser que los padres Más grandes Tengamos un desarrollo Más grande hacia esa madre? Seguramente, claro Si no hay madre física No, y si hay madre Es que claro Ahí depende de la carta Porque hay cartas donde Por ejemplo El padre biológico Se convierte en mamá Y la madre biológica Se convierte en papá También puede pasar eso Pero eso puede pasar También por la situación Que la sociedad ahora La mujer trabaja Y sale de la casa ¿Solamente tiene que ver Con la presencia? Puede ser Pero en general Como te decía Yo creo que La mujer de ahora No ha abandonado Los antiguos roles No, hace todo Va a la ura Entonces igual va a estar Nada más presente Va a ser nada más De fuego, tierra y agua Pero que trabaja Y que estudia Y que hace deporte Y que hace pilates Y que estudia inglés Bilingüe Y está cansada Pero igual va a seguir Sendo esa madre Pero escuchame Hay muchas mujeres Que tienen una culpa tremenda Por estar laburando Y estar fuera Y de que el hombre Y de que el hombre Se queda en la casa Claro Sí, porque es mal visto Todavía Que el hombre Se queda en la casa Es mal visto Y eso De alguna manera Tiene que ver Con esta cosa innata Digo Con una cosa De género ¿De los elementos Interesante? Eso es astrología lunar Es muy bonito Esa astrología lunar Qué lindo es Porque eso te ayuda Te ayuda mucho A entender Que hay niños Y niñas Por supuesto Por el tema del género Que no se van a relacionar Con la vida De la misma manera Entonces hay niños Que no les gusta Que no les interesa El ejercicio Por ejemplo Los de agua No les interesa Mucho el ejercicio En la tierra Tampoco les interesa El ejercicio Pero los signos De aire y de fuego Sí les interesa El ejercicio Entonces hay personas Que hay niños Por ejemplo Que yo les explico A los papás Que para que estén Más tranquilos Necesitan hacer deporte Por ejemplo Pero otros niños Que hagan deporte Es un castigo Para esos niños O por ejemplo Un niño de fuego Si tú lo pones Lo quieres castigar No tienes que sacarlo A hacer cosas Tienes que hacerlo Sentado Que no se mueva Es un castigo Pero un niño de agua O de tierra Lo deja sentado Y no le pasa nada Al revés Le pone una botelleta De jugo Se queda tranquilo Y seguime castigando Y castigame nomás Castigame nomás Toda la tarde Mirá Vos sabriste Hay una cosa Como de Hay ciertas cosas Que está bueno saberlo Porque a veces uno Tengo celos Es normal Celos O envidia Envidia a mi mujer Cuando mis hijos De repente Tienen cierto tipo De cosas con ella Que Que digo Hoy Me lo pierdo eso Me lo pierdo A ellos de esa manera ¿Te fijas? Tal vez puede ser Que como el vínculo lunar Con la mamá es más fuerte Le nace espontáneamente De ser así Entonces tú te das cuenta Porque hay mamás Insisto Que parecen ser De una manera Pero con Algunos hijos Son muy estrictos Y con otros hijos Son todo lo contrario Y es la misma mamá Entonces como que La persona siente Ese impulso A cambiar Según cada hijo Pero La madre pregunta Otras cosas Que el padre La madre pregunta Otras cosas ¿En qué sentido? En el sentido No sé Como de De No sé si tiene que ver Con la conexión Que tiene el hombre Con la sociedad Que tiene que ver Con esta cosa De proveer Y tairo De afuera Y tubupú Y la madre conecta Con otra cosa interna Exacto Te va a preguntar Niño ¿Cómo te fue en la escuela? Claro El papá por ahí Lo pregunta ¿Cómo te fue en la escuela? Porque a ver ¿Qué hiciste? Y está sacando la cuenta Tenés que hacer tanto Porque vale 20 lucas Pago 600 lucas por medio Lo que pasa es que El arquetipo del padre Es un arquetipo solar El arquetipo de la madre Es lunar Ah Lo mismo Son distintos Pero también hay papás lunares Y mamás solares Eso es lo que te decía Entonces El arquetipo solar La energía solar Busca llevar a la persona Al mundo A A hacer lo que viene a hacer Que no sabemos Lo que es Cada uno tiene lo suyo Totalmente ¿Por qué no me lo dijiste antes? Porque estamos hablando Del temperamento No Un par de años atrás Ah Un par de años atrás Perdón Me solucionaba Varios problemas Que tenía Lo siento Lo siento Es que es muy importante Solario lunar Claro Porque Son roles distintos Lo que pasa es que A pesar de que Queremos que todo sea igual Por un tema democrático La naturaleza funciona De esa manera O sea Se reparten Y en ese sentido Claro Tu rol como padre Es más solar Que es sacarlo al mundo Invitarlo al mundo Hay veces en que No hay padre Y la madre Hacen los dos roles Solar y lunar Pero es muy difícil Que logre hacer las dos cosas Se genera un cortocircuito Muy grande O a veces privilegia a uno Y el otro se termina Cayendo Porque hay una tranza A medida de los niños Rara Como de Casi Como incentivos Como externos Que no tienen que ver Con algo interno Para que lo hagas Y no Bueno te dejo ir Uno empieza a transar Después con los pibes Claro Bueno por eso Es una imagen De que los padres Cuando llegan a un niño A jugar Permiten que se caigan Que se accidenten Que se mueran de miedo Porque ese es el rol Del padre En términos solares Astrológicamente hablando Y el cuidar El dar El cobijo Es la imagen de la madre Entonces soy lunar Yo creo que tenés mucho lunar Lo más probable Pero eres muy solar O sea tu trabajo Es súper solar Si tú lo ves Porque es hacer afuera Es hacer comunicar Ahora uno también Puede cumplir una función lunar Desde lo solar Es que por ejemplo Entregar contenido Lo que estamos haciendo Ahora un poquito Es un poco lunar también Porque es llevarlo A preguntas más íntimas O sea es solar Haber venido hasta El estudio Claro Y el lunar Lo que vas a hacer Lo que vas a entregar Y lo que generan las personas Que es mirarse Eso Por eso el símbolo De la luna Son dos semicírculos Que es la imagen De la persona Que se mira a sí misma Esa es la imagen De la luna Por eso tiene la carita Asomando En la cobre ¿Viste como que tiene la carita No la luna ¿Tienes eso? No exactamente Es el símbolo Astrológico de la luna Que son dos semicírculos Sí Claro Entonces el semicírculo En la astrología Representa el alma Y estos dos semicírculos Son el alma Que se mira a sí misma De alguna manera Y ahí la persona lunar Las fuerzas lunares Te invitan Hacia el interior Eso es principalmente Pero no fuimos a los planetas Estábamos hablando De los cuatro eventos Está bien Pero está todo conectado Los planetas con la Tierra Todo Estábamos hablando de Tierra Todo está en ti finalmente ¿No? Esa sería la... Nada está en ti Y todo está en ti Claro Eso lo dijeron los drogones Los drogones Los drogones Para la gente que no sabe Es un... Es un nuevo concepto Es un nuevo concepto Que viene seguramente De un grupo africano ¿Sí? Claro Que son los dogones Pero que consuman drogas Esa es la diferencia No, que de repente Todo se... O sea, ¿te acuerdas De los dodones Que tomaban esto Para abrir otras puertas? O sea, no he dicho eso Por si acaso Esto es una tergiversación Hice una asociación Entre un determinado grupo Humano Y una constelación En el cielo Claro No haces el consumo de nada No, no, no Y yo dije Yo Yo, yo Él Dije que Las cosas se van armando Por error ¿Me entendés? Ah, no, yo no dije por error No, yo sí También existe el error No, pero vos vas Mirá Vos, por ejemplo Vas El registro civil En el año 1900 Llegaban los Los árabes O algo A Buenos Aires Al puerto Y decía Me llamo Rafael Ratrael Dupichet Duperri Perfecto Y se empiezan a cambiar Los apellidos Se empiezan a Bueno, pero la historia Está llena de modificaciones Culturales Que generan lo que tenemos ahora ¿Y eso no es error? No, para mí no existe el error ¿Qué es? No Conceptuemos lo que va cambiando Es que para mí todo es aprendizaje ¿Me entiendes? No existe el error O sea, hasta las cosas que parecen ser Que no son Si uno sigue el hilo biográfico Encuentra que tenía un sentido Hasta lo más triste Lamentablemente Tenía un sentido Entonces ¿Vos crees en el destino? No, no creo Sí y no No se puede Sí y no Sí o no Sí o no Puedes vivirlo haciendo artes marciales Puedes vivirlo poniendo límite a las personas Y una persona también puede decir Que irse en la casa encerrada Y no hacerlo Pero va a tener un accidente en la casa Y eso también es vivir el arquetipo marciano Uy, ya está bueno Entonces hay muchas maneras de vivir lo mismo Uno puede escapar del arquetipo de Venus No, la energía de Venus No el arquetipo De la energía de Venus Y no querer amar nunca Pero algo le va a suceder Se va a encontrar con algún vínculo Esa energía de alguna manera La van a tratar de que se esconde Tengo un caliente Esto que acabas de decir Cuando vos te cortás un dedo Vos decís ¿Por qué me pasa todo? ¿No pasa que a veces te cortaste el dedo? Pero tu espíritu salvó Que eso podría haber sido mucho peor Uno piensa ¿Por qué pasó esto? Y que También ponerse en el otro lugar Puede, claro Puede ser Pero la mayoría de gente no lo hace No se preocupa eso Ya Los de tierra Los drogones ¿Ya terminaste con los de tierra? Creo que sí Si pasemos al aire Al aire Bueno El aire está relacionado Con el plano de la mente La mente El pensamiento La capacidad de asociar cosas Entre sí Y la capacidad de comunicación Y vínculo con los demás Todo eso es aire Entonces la persona de aire ¿Qué es lo que va a disfrutar? Las ideas Las noticias nuevas Los nuevos conceptos Establecer vínculo entre las personas Por ejemplo Una persona de aire va a decir A más B es igual C Ahora si a C le sumo D Me va a dar E Y eso es más interesante todavía ¿Ya? Entonces la necesidad de vincular cosas Generar nuevas ideas También vincular personas La capacidad de expresarse También es muy de aire O sea las personas ¿Qué hace la persona de aire? Habla sobre lo que piensa principalmente Y está más ¿Hace cosas físicas con el aire? La persona de aire en general Va a tender a moverse mucho Pero no como la persona de fuego Que si no se mueve se angustia La persona La persona de fuego necesita moverse Para poder liberar tanta energía que tiene La persona de aire se va a mover Por curiosidad Pero en general Se agota más rápidamente Porque es como si tuviera Una especie de No sé cómo llamarlo Como si tuviera una pila en la cabeza Que funciona A una alta intensidad ¿Sí? ¿Sí? Ya continuamos Y en el aire Claro está la imagen de la teoría También sobre las cosas Entonces ¿Qué pasa? La persona de aire vive más Tranquilamente en su pensamiento ¿Ya? Y eso puede generar O sea Pueden ser personas de aire Que no quieren relacionarse con la gente Y solamente con las ideas O se relacionan con la gente Pero no desde una perspectiva tan afectiva ¿Ya? Entonces está la planificación El intelecto Puede estar el deporte también ¿Ah? Dentro de sus necesidades Y hay mucha actividad mental Pero se vive más cómodamente En el pensamiento Y hay mucha gente Que vive feliz en el pensamiento De hecho estamos en una época Donde la mayoría de la gente Vive feliz pensando Estando en el internet Por ejemplo Son muy aéreos Pero ellos no piensan No piensan exactamente Pero sí Se están produciendo Movimientos de contenido Mentalmente Entonces la persona vive No sé Vive aventuras en la mente No las vive con el cuerpo ¿Sí? A mi pasada Tenía un vecino Que se cortaba la luz Y aparecía ¡Se cortó la luz! ¡Se acabó el internet! ¡No tienen luz! Dicen que vienen tres horas Se angustiaba Claro Salía pero Tremendamente Pero era más joven Yo creo el vecino Era joven Porque en otra época No había internet Claro Era un niño Vence a 20 años Entonces nació con el internet Entonces tiene que ver Con esto que estás planteando Que esas personas No les cuesta más Encontrarse a sí mismas Es que a todos nos cuesta Lo que pasa es que El elemento también Puede ser Además de una ayuda Puede ser una dificultad Porque por ejemplo Los de tierra Pueden ser tan Concreto Que finalmente No se dan la posibilidad De imaginar cosas Claro Y en el caso del aire Se imagina mucho Y esa imaginación Puede producir dispersión En capacidad De centrarse en algún punto Y continuar con algo ¿Y cómo se mezcla esto? Por ejemplo ¿Vos te bancás Alguien de aire Siendo así de tierra? Tengo amigos de aire Sí, pero como Hagamos un viaje junto Difícil Difícil Lo que pasa es que Depende Depende De Claro Es que ahí Yo creo que ahí Está bueno saber eso Porque yo sé Con quién no viajaría Yo sé Muy bien Por supuesto que sí Lo que pasa es que Ahí uno tiene una conversación Previa también O uno puede hacer paseos Chiquititos Pero si vos conocés A la gente Puedes estar un rato Ah, tú dices que yo le pido La carta a la tabla A mi amigo antes de salir Dices tú Una cosa así No sé En realidad sí me sé Lo sí me sé Sí, de hecho Para la cita Es súper bueno Esa información Pero totalmente Sí, claro Así como que no Como quiero que era la cosa No, porque si Para qué dar vueltas Si vos sabés que En un ratito Puedes hacer algo Que tardaste tres meses Pero hay que ver Hay que ver Porque la persona Finalmente siempre hay Tiene algo bueno No, no Siempre hay una conciencia En el centro Que tiene todo esto Y que desde la conciencia Puede controlar Sus elementos también Claro Es una persona aérea Que está No sé Como el señor Déficit tensional Así es como la imagen Que está en la estratosfera Por amor Puede aterrizar Puede hacer eso Yo por amor a esta persona O este vínculo Yo me voy a concentrar Voy a dedicar horas De calidad Y cuando no esté esa persona Me voy a volar a la estratosfera También se puede hacer No es que la persona Porque es de aire Va a vivir eternamente En un espacio teórico Totalmente Mental Y la persona de tierra También O sea que por amor Me va a mover más Voy a transar ciertas cosas Voy a permitir ser más creativo También Escuchame Pero hablamos Este tema sale De los temperamentos ¿No? Sí Y también del carácter Que tienen una Que tienen una relación Hablábamos Y cómo se manifiesta Una persona Con un temperamento determinado Y cómo hacemos Para que si vos estás ahí Escuchando Y de repente vos decís Cómo digo algo Que me molesta ¿Qué busco? Mi temperamento Mi carácter Busco mi elemento Fuego Agua Agua Decime agua Y después me El agua está centrada En las emociones En el mundo emocional En establecer vínculos Desde las emociones Porque el aire Busca establecer vínculos Desde la información O sea Te presento este contacto Eso es aire ¿Ya? Pero el agua Es el vincularse con otro Entonces ¿Qué es lo que pasa? En general La gente piensa Que las personas de agua Como están asociadas Al sentimiento Son gente amorosa Como si fueran Un 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 Es decir Un Un personaje de mononimados Del año 80 ¿Se entiende? Como un cariñosito Voy a decir yo Pero bueno Eso es lo que Ya no existen los cariñositos Ya no existen los cariñositos Nunca existieron ¿Cómo que nunca existieron No existieron Cuando los chicos existían Pero eran un muñequito de mierda No Yo tenía en ese tiempo Como 8 años Pues 7 años Pero dejate joder ¿Qué? ¿Querías jugar con una pistola? No Pero con eso Déjame mis cariñositos Tranquilos Los frutillitos Los cariñositos Déjame tranquilo Con todo eso Frutillitos Era astrología básica Por favor ¿En serio? Obvio también fue con los transformers Y todo Eso es otra cosa Otra cosa Bueno Ya pero Cambiamos el tema Ya ¿Y qué pasa? La gente piensa que Por ser la persona Sensible emocionalmente Va a ser más amorosa Y no necesariamente así ¿Ya? De hecho los signos de agua Que son escorpión Pisces Y Me ha faltado Escorpión Pisces Y cáncer Son representados Por animales Que tienen exoesqueletos Estructuras de protección ¿Ya? El escorpión Tiene las tremendas tenazas Una cola venenosa El cangrejo Tiene también sus tenazas Y el pez Tiene una estructura Que no es un exoesqueleto Pero es una piel Que es resbaladiza No se puede acceder a ello Entonces la gente de agua Va a tender a ser mucho más Hacia adentro ¿Ya? Y tú no vas a poder Identificar Inmediatamente Lo que les pasa ¿Ya? Pero Si va a estar Esta necesidad De vincularse Esa va a existir ¿Cómo se sabe? ¿Cómo sabe alguien De los elementos? ¿Cómo dice tú? ¿Se está alguien Escuchando y dice Yo como mierda sé ¿Qué elemento soy? ¿Qué elemento? Bueno, puede por ejemplo La cosa más simple Es conocer su signo zodíaco Esas informaciones Son de sus elementos básicos Si usted es Capricornio Es un signo de tierra ¿Me entiendes? Eso es lo que quiero decir Tan sencillo como eso Pero eso es una parte ¿Ya? El caniente Y la astrología Son tres cosas El sol, la luna Y el ascendente Eso es básico ¿Ya? El sol es como decir Argentino ¿Me entiendes? Una cosa muy general ¿Ya? La luna Da la información más detallada Y el ascendente más detallada Porque el sol hace referencia Al futuro La luna es el pasado Y el ascendente es el presente Entonces esas tres cosas Dan una imagen básica De lo que es la persona Básica Yo te digo Bueno, me has tirado cosas Haciendo la carta astral Impresionante Claro Que me determinan Que me determinan Que por qué estuve Un mes Con mis pensamientos De mierda en la cabeza Y era porque Estaba peleando Contra el universo Solo Sin saber Claro Entonces con esta cosa Que yo te decía Estaba peleando Con esto No Porque eran deseos Que de repente Yo quería Por un empecinamiento Y no porque realmente Los necesitaba Claro Pero eso requiere Eso ya Hay personas que lo pueden entender Pero si no hay trabajo personal Eso no va a evolucionar ¿Me entiendes? Es una información muy útil Aunque Pero si no hay trabajo personal Por lo menos saberlo Te deja más tranquilo Sí Pero hay gente Que lo toma como una anécdota También Entonces como que es choro Perdón a una expresión así Chilena Es como entretenido Sí, entretenido saber La composición temperamental Pero Esto no es entretenido Esto marca Que la semana que viene Tengo que hacer tal cosa Claro que es entretenido ¿Eh? Claro que es entretenido No, pero yo entiendo Que el entretenido chileno Es como Ay, la verdad Sí, qué bueno Me divierte Esto no Esto es como Y no es un horóscopo Conocerás a alguien Que te nombrará Harás un queque De De alguna droga No, no No, no No, pero es como Espejejalas Pero lo que te decía anteriormente La astrología natal Es súper útil Pero a la gente le interesa La astrología predictiva Quieren saber Lo que viene Ahora del futuro Entonces esta información Que es básica Para cualquier persona Que estudia astrología Es importante Que la desarrolle más Porque con eso Tú puedes dar Muchas Puedes dar elementos Que a la persona Le pueden servir muchísimo A mi paciente A todo La mayoría Porque si me escuchan Me van a decir A mí no me has dicho eso Así que para que No me digan eso La mayoría de la gente Que yo atiendo Vemos ese tema Y da mucha información Es muy útil Es súper útil Pero yo se los digo Y me llama la atención Este dato que vos decís Que los registros civiles Tuvieron que empezar A dar las cartas En Chile Claro Porque la gente Empezó a hacer La carta Háganlo Antes de ir A la posta Antes de casarse De hecho Antes de casarse Totalmente Yo tengo mi hermana Que es numeróloga Volvió y me decía Voy a hacer esto No lo hagas ese día Déjame de joder No Pero eso es Astrología predictiva Astrología predictiva horaria Pero sí sirve Es interesante Conocer Lo básico Porque tú puedes entender Cómo la persona Ve la realidad Eso No cómo es Cómo uno la siente Cómo uno la percibe Entonces te sirve mucho Porque No sé Una persona Darte un ejemplo Con el signo solar Uno dice Aries por ejemplo La persona Va a tener Una característica De ser Más bien intrépida ¿No es cierto? Como peleadora Como más Clara En sus principios Pero si la persona Tiene una luna De agua Como una luna En cáncer Por ejemplo Que está asociada A la familia Si se angustia Se va a esconder Inmediatamente Entonces Pero cómo esta persona Ariana tan potente Me la cambiaron Claro Porque se activó Su signo solar Perdón Su signo lunar ¿Te fijas? O hay personas Que no se conectan Con su sol La mayoría de la gente En realidad No se conecta Con su sol Después de los 40 años Antes de eso Antes de los 40 años Perdón Antes de eso No es ascendente ¿Y la pandemia Ha actuado En negación Con este sol Que te saca a la calle Que te hace cosas? Claro Pero es que Para mí eso corresponde Ya a un fenómeno Colectivo Que fue el planeta Saturno Que Saturno Es el gran Constrictor El planeta Saturno Se le llamaba Antiguamente Rex Mundi Que significa Rey del mundo ¿Ya? Y Saturno En general Está dos años Y medio por signo Y Saturno Ingresó al signo De acuario En marzo del 2020 Y acuario Está asociado Al colectivo Entonces el gran Constrictor Entra al colectivo Antes de la pandemia Y empieza el fenómeno Que para mí la pandemia Más que el fenómeno Infecto contagioso Era el fenómeno Del confinamiento Más bien Y eso Saturnino Entonces yo conversaba En el tiempo de la pandemia Y decía Bueno Mientras Saturno Estén en acuario Que va a ser hasta Marzo del 2023 Ya se fue Ya se fue Ahí terminó la pandemia Marzo del 2023 La OMS dijo Se acabó la pandemia Pero me acuerdo Que dijiste eso Yo te acuerdo Que lo conversamos Entonces no es que tenga Todo claro Así como el mago De los juegos Pero es orientativo Pero es astrología predictiva No, pero tiene que ver Con esto de que No es una cosa Claro No es un horóscopo No es algo Tiene un sentido Científico Puede tener Un sentido científico Pero la verdad No sé si es tan importante Que lo tenga No, no lo tiene O sea Da lo mismo Que lo tenga O no Digo Porque lo tiene En un sentido Que plasma movimiento Es tan fácil Que si me comporto De cierta manera U otra Cuando da vuelta A la Tierra De alguna manera O en la noche Eso Voy a estar Con el viento a favor Por decirlo así Claro Lo que pasa Es que lo interesante Para mi en astrología Es que es como Mira Hay una película Están buscando a Nemo Que yo sé Que seguramente Tú decís que es una película De niños chicos Pero no importa No, me encanta Te lo digo Me mataste Una cosa cariñosito Me mataste Mis cariñositos Acuérdate que soy Doctor Panda Me tiene que gustar Los cariñositos Doctor Panda Es otra cosa Ah, es más serio Sí ¿Y los cariñositos Qué son? Los cariñositos Nos hacen chapelota Por Dios Después me van a llamar Y me van a hospiciar Por los cariñositos Vamos a ver Pero ya me perdí Lo que te estaba diciendo Estabas hablando De ¿Qué estás diciendo? Ayúdenme Por favor Saturno Los cariñositos ¿Qué estás diciendo? Nos perdimos Nos perdimos Productor Ayúdenos Qué bueno ¿Y usted? Sonista Ayúdenos Es que quería decir algo Sobre lo La pandemia Pero claro ¿Dónde era la pandemia? No, se fue Vos lo dijiste Se fue Se fue Estaba bueno Era buen tema Sí, era buen tema Pero aprovechando El Alzheimer Que nos agarra El Alzheimer transitorio No, que tiene que ver con A mí hay algo que me gusta Que me atrapa Y que lo he visto Y que lo reconozco Esto que estamos hablando La carta astral Desde el comportamiento de uno Que te lleva a saber Qué puedes hacer Y sobre todo A calmar Que no entendías Por qué te sucedían ciertas cosas Muy cercano a eso Es que eso es lo interesante Que sirve para poder tener un mapa De cómo uno De cómo moverse Es un mapa súper útil La carta Y la carta se trabaja Toda la vida Porque después Existe Además de la astrología natal Dos herramientas Que son los tránsitos Que a la gente Le gusta mucho La gente que hace Astrología predictiva Y las proyecciones también Que se llaman Y otras técnicas Como la revolución solar Por ejemplo Que son técnicas De astrología predictiva Y dan mucha información De lo que nos está sucediendo Y nos ayuda Mira, hay astrologos Que son muy exactos Que pueden decir Cosas muy concretas Pero nos ayuda a entender Que hay ciertos periodos Donde ciertos temas Van a ser más importantes Y eso permite Tomar ciertas Como se diría Ciertos resguardos Para Para sacarle provecho A la experiencia Más que para evitarla Había algo Que me comunicaba Con este tema Mucho era El comportamiento De la gente Sobre todo Que todo el mundo Dice que la gente Está muy rabiosa Claro que sí Que está enojada Se lo ven los niños También En las escuelas Como de mucho grito Mucha pelea De los profesores Hay una época del año Quizá Mucho cansancio Pero también hay Hay un paso De En qué momento Esto que estamos hablando Interfiere En algo Que quiero decir O sea El comportamiento Del otro Viene en un momento Que yo no quiero Que venga Alguien viene Y te saluda De una manera efusiva En un momento Donde vos no tenés Gana que te toque Y de repente Eso te hace reaccionar De una manera ¿Qué es eso? O sea Primero Ese encuentro Con el otro Tiene un propósito Pongámoslo así A ver Tampoco quiero decir Yo que todo Esté como Como que Esté todo Completamente Destino No quiero hablar De eso Pero sí quiero decir Que si yo estoy Con alguien Y ese algo De esa persona Me incomoda Me está movilizando Algo que yo necesito Observar Eso claramente ¿Qué pasa con la rabia? Que la rabia Es una energía de fuego Que lo que busca Es reafirmar La individualidad Eso es lo que busca La rabia Saber quién soy ¿Ya? Entonces Si vivimos una vida Donde las personas Están haciendo Lo que Les dicen que tienen que hacer Y lo que menos Es conectarse Consigo mismo Tiene que aparecer La rabia ¿Ya? Como forma De protección De esa individualidad Que tiene que manifestarse Y van a aparecer Personas En la vida Que te van a ayudar A que eso suceda Personas que te van a hacer Enojar Que en otro momento No te va a pasar No te vas a enojar Porque no está esa energía Y lo otro que quiero agregar Que hay un tema más nutricional A propósito Como tenemos Una epidemia De gente que ha un hígado graso No alcohólico En este momento El hígado Es el órgano asociado A Júpiter Que es la alegría Epidemia Claro Epidémico En este momento ¿Sí? Claro Sí, sí, sí Bueno Podríamos buscarlo En términos Si quieres De cifras estadísticas Pero la cantidad De gente Con hígado graso Es muy alta En este momento No por consumo de alcohol Sino que por carbohidratos Refinados Y otras cosas Entonces El hígado Está asociado A Júpiter Que es la alegría De vivir Y un hígado Sobrecargado De toxinas De alguna manera A la persona Le cuesta conectarse Con esa dimensión De la vida La alegría De vivir El sentido De la vida De ahí viene Júpiter Juventud Jovialidad Eso es importante ¿Y qué hacemos Para que Que hace la gente Deje de comer fideos Lo que pasa Es que Mucha gente Hay momentos Con los detox Que yo sé Que son temas Que están muy de moda En este momento Pero si una persona Hace un proceso Donde saca ciertas Sustancias Que van a congestionar El hígado La persona Empieza a ponerse Más lúcida ¿Cómo qué? Decime Ya Sustancias ¿Cómo qué? Chuta Oh, bueno Lo primero Todo lo procesado Todo lo procesado Todo lo procesado Eso es lo básico Eso es lo básico ¿Qué sería lo procesado? Todo lo que viene en paquetitos Y tú no entiendes Lo que dice en sus componentes Y tiene esos sellos De mierda Mentiroso Sellos de todos los colores Eso es procesado Lo procesado Es lo que Puede ser guardado En un paquetito Durante seis meses Y no le pasa nada Excepto No sé En la roda Los porotos No, porque No son procesados Porque duran mucho tiempo Pero eso es básico Eso es básico Bajarlo Por lo menos Bajarlo Y ojalá Cada cierto tiempo O sea, disminuirlo en la semana Ojalá Menos veces en la semana Para que el hígado pueda descansar Porque si no La persona va a estar más congestionada Y va a estar más enojada Más rabiosa Entonces Se da cuenta La persona De hecho mucha gente Cuando hace desintoxicaciones Como si le hubieran toxinas La persona empieza a enojarse Se empieza a enojar Se empieza a embutecer Como decimos acá Se empieza a enojar muchísimo En el momento que estás Claro Porque está flotando mucha rabia Y esa rabia te está tratando de decir No quiero esto en esta vida Quiero otra cosa Si la persona no hace caso a eso Se va a seguir enojando Si la persona pone atención a eso Va a decir Ok ¿A dónde me estás llevando? La rabia Y cuando hace ese cambio Bueno La rabia se empieza a ir Y decime una cosa Yo hago transas Así como No voy a comer esto Pero voy a tomarme una cerveza Que es lo mismo Porque la cerveza también Es un refinado O sea no es refinado Pero si corro media hora Yo puedo tomarme una cerveza Por supuesto Me lo merezco Te lo mereces Porque eres una persona buena Porque Te lo mereces Eres muy bueno Te portaste bien hijo mío Mirá En relación a esto que me decís Sí Descubrí hace muy poco Tengo una tía mía Con hígado graso Y decíamos Pero nunca tomó alcohol Claro O sea no tomó alcohol Pero sí comió almidones refinados Claro Entendí Entonces como Y qué es bueno Para que Que tengas en tu casa Así Y que digas No Viste que estamos dando siempre Al final del programa Estamos dando para que usted Ah planta Una planta Ah perfecto Bueno Podríamos agregar Hoy día Alguna hierba digestiva Bueno hablamos El diente león La vez pasada Pero una planta Jupiteria interesante Sería el boldo Por ejemplo Que sería un arbolito Muy interesante Que son Todas las plantas Que son amargas Se llaman plantas Coleréticas También Algunas son coleréticas ¿Qué quiere decir eso? Que estimulan La liberación de bilis Por parte de La vesícula biliar Y el hígado Es la función biliar Es la función Marciana del hígado El hígado tiene que Con la vida de vivir Pero también Las fuerzas biliares Son fuerzas que tienen que ver Con luchar por lo que yo quiero Con el límite O sea Si yo quiero una vida Con cierta característica Y no la puedo construir La rabia biliar Va a aparecer Para poder transformar eso Y las plantas Amargas En este caso Arbolitos como el boldo Van a facilitar A que ese proceso biliar Se manifieste A propósito Entonces es una planta En el sentido como Jupiteriana y marciana Tiene ambas características Para darle un proceso Así que va a ser Peumus boldus En latín Peumus boldus Porque pueden que Hayan boldus En otros países Que los llamen boldus Y es otra planta Escuchame Peumus boldus Boldus Peumus boldus Boldus Frenas la irrigación Sanguínea A ese órgano Y de repente Después Soltás para que Es como un masaje Es como un masaje Al órgano Claro También hay sonidos Sanadores para el hígado Existe eso Yo uso sonidos Para dormir Hay sonidos para Claro Para los órganos Y hace eso Y a la mañana Y a la mañana Te levantas Y no te comés Un queso Un lácteo Claro Dejas tú que descanse Porque en el fondo Lo hablamos anteriormente Ahora está muy de moda El ayuno intermitente Pero es una cosa Súper antigua también Dejar que En el fondo El cuerpo usa su energía Para reorganizarse ¿Ya? Y el hígado Es un órgano Muy agradecido Cuando uno Le quita la carga Finalmente Entonces un hígado de brazo Es un hígado Que está sobrecargado de trabajo Y una persona Que está sobrecargada de trabajo No puede vivir su vida Naturalmente Vive la vida de otros Posiblemente De otras personas Vive una vida En base al trabajo En base a A producir cosas Bueno Tomemos peumus boldus Relajemos el hígado Seamos felices Y Y escuchen El próximo capítulo De La Caja de Pasta Doctor Andes Ogino Doctor Panda Un placer estar con vos Muchas gracias Jorge Como siempre Muy agradecido De este espacio Para compartir Y para Pasarlo bien además Si Eso Y también Pasarlo bien en tu vida Y peumus boldus Cariños iticum Cariños Es uno nuevo ¿En serio? Si lo acabo de inventar Cariños para Tudis Para Tudis Nos vemos en el próximo capítulo Nos vemos en el próximo Chau chau Acabas de escuchar Otro capítulo De La Caja del Panda Con Jorge Alís Y el Doctor Panda Te esperamos en el próximo capítulo